¿Qué es el Centro de Salud? Todos somos poblanos, todos tenemos los mismos derechos ante la ley y merecemos las mismas oportunidades. Muy pronto, el 8 de septiembre, cuando llegue el paquete económico que va a enviar el presidente de la República al Congreso, donde se incluye la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, le vamos a pedir al diputado Jesús Morales que junto con los diputados y diputadas federales de Puebla pueda buscar mayores recursos para nuestro Estado, porque estamos trabajando bien, aquí están los resultados, pero siempre los recursos son insuficientes para atender todas las necesidades. Y necesitamos un mayor presupuesto para seguir trabajando con la federación, con los ayuntamientos y con la gente en resolver los problemas que enfrentamos día con día.